Y está con nosotros su directora, Teresa Constantini, así que así la recibimos. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. ¿Me te dejo el café? Si lo querés, lo podés tomar. Seguro. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Teresa, el 5 de octubre, la película Yo soy así, Tita de Buenos Aires, cuando yo era chico, para mí, Tita Merelo era una señora muy vieja que estaba en la televisión, medio cascarrabias, pero con el aura beatífica de una abuela que les decía a las mujeres que tenían que hacerse el Papa Nicolau. Exacto. Y nada más. Y nada más. Pero detrás hay una historia fascinante. Así es. ¿Cómo llegó a esta voz esa historia? Vos sos mucho más joven que yo, sin embargo, yo también me acuerdo de esa Tita Merelo cascarrabias, me acuerdo muy bien. Estaba en los programas ómnibus, la sentaban ahí a un costado y estaba ahí como dirigiendo la cosa, ¿no? Totalmente. Uno valorizó con los años lo importante y lo pionera que fue en empezar a decirnos a las mujeres que no nos olvidáramos del Papa Nicolau. Nicolau era una adelantada. Era mítica también. Yo iba de vacaciones cuando era chico a Villa Gesell y ahí estaba la casa de ella y los dos perros que tenía. Y uno se asomaba así entre las ligustrines a ver si la podía ver. A Tita que tenía como esa aura también como ya de diva retirada, ¿no? Es verdad. ¿La viste alguna vez o no? Sí, sí, la vi una vez pasando. Estaba ahí con los dos perros. Que si mal no me acuerdo, uno se llamaba Corbata. Mirá estas cosas que le quedan en la cabeza. Sí, pero mirá, se ve un montón. Sí, claro. Es impresionante las cosas. ¿En qué lugar del disco rígido tenía ese dato yo? Ah, no sé. El perro de Tita Merelo. Apareció, apareció. Apareció. Gracias a la película de la que estamos viendo imágenes. Te preguntaba, Teresa, ¿cómo llega a vos el influjo de Tita? Bueno, mirá, fue algo, como yo digo, que a veces los proyectos, o las personas, porque en este caso hablar de una persona que existió, una mujer tan extraordinaria como fue Tita Merelo, me tomó. Y fue por un espectáculo que vi con Virginia Enochente. Ella hizo un espectáculo de teatro en el Maipo, que fue muy bello. Y que me hizo sentir que esta cascarrabia también tenía otras cosas, digamos. Porque parecía que la imagen de Tita era nada más la de esta mujer. Y no sé, hacía mucho que yo no la tenía a Tita cerca. Y me empezó a inspirar a partir de ahí. Pero bueno, pasaron muchos años. Ahí vemos a la original. Y hoy que, afortunadamente, es tan común hablar del empoderamiento femenino en el siglo XX. Ella fue una mujer que hizo de eso una bandera personal, ¿no? Pero era única. Única, absolutamente. Lo que pasa es que ella tuvo una vida muy dura, ¿sabes? Una vida muy castigada. Y bueno, nació, el padre murió cuando ella era muy bebé. Y la madre no podía sostenerla. La dejó en un asilo varios años. De a partir de ahí, terminó sola trabajando en el campo. Ella dice que sufrió todo tipo de abusos y pobreza. Y que empezó a cantar por hambre. No por vocación ni por pasión. Y entra a cantar en un bajo fondo, en el Bataclan. Un lugarcito ahí del Bajo Buenos Aires. Y bueno, según ella, tenía lindas piernas. Mostraba las piernas. Y lo que hicimos fue tomar el mito de todo esto para llevarla a una historia, a un melodrama, donde también entra la gran pasión que tuvo por Luis Andrini, ¿no? En la película, un papel fundamental lo ocupa Damián de Santos. Mercedes Funes hace de Tita. Mercedes Funes, que fue un descubrimiento maravilloso. Me emociona hablar de ella porque realmente cuando la vi en el casting que empezamos a hacer buscando a Tita, dije, esta chica tiene algo especial. Yo no sé qué es, pero a mí me conmueve. Y a partir de ahí fue tan increíble, tan dedicada. Hizo como cinco castings. Y el día que se puso a cantar delante mío un Pipistrela a capela, dije, no. Es ella. Es ella. No puede ser otra. No puede ser otra. Por lo menos por las agallas. Tenía las agallas de Tita. Tiene las agallas de Tita. Las tiene. Claro. Tenía tal deseo, tanto deseo por conseguir el papel, que creo que ese fue el deseo que Tita tuvo de salir adelante también en el mundo artístico. Y el otro protagonista de la película es Damián de Santos, que hace de Sandrini, justamente. Luis Sandrini, eso sí, casi todos lo conocemos gracias al canal Volver, por las películas del profesor hippie y demás. Pero, ¿cuál era el vínculo que tenía con Tita? Bueno, fueron amantes durante... Amantes que en ese momento, él estaba casado y no había divorcio en la Argentina. Y entonces, bueno, pero no vivía con su mujer. Pero fueron ocho años una pareja, diríamos hoy, en ese momento se decía amantes. Entonces la confusión con los años era, pero él estaba ya con Malvinas. No, esto fue antes y algo que se cuenta en la película un poco, quizás fue verdad, quizás no fue verdad. Todo está un poco ficcionado porque no se sabe, quién sabe, ¿no? Lo que pasa a puertas adentro o en el corazón de cada relación de pareja que son tan complicadas. Pero bueno, en algún momento se separan y Tita sigue adelante su vida sin Luis, que después se casa y tiene sus hijas y bueno, y muere antes que ella. Qué lindo, pero qué absorbente debe haber sido para vos también meterte en el género biopic, ¿no? Porque estuviste vos con Tita Merelo en la cabeza, en el corazón, ¿cuántos? Dos años conviviendo con el fantasma de ella, más, cuatro, cinco. Mucho más. Es mucho tiempo, ¿no? Cinco. Cinco años van a ser seis, en realidad, sí. Bueno, más de cinco años entonces la directora, Teresa, con ese, con el fantasma de Tita, lo digo, el fantasma con cariño, ¿no? Pero me imagino que dabas vuelta a la cabeza y la veías ahí al lado tuyo. Y además siempre digo que es verdad, ella cuando yo decidí que era Mercedes, yo le preguntaba, ¿viste? Si estaba bien, después le pedía, bueno, dale, decinos quién es Sandrini. Sandrini no aparecía tan fácil. Y es difícil porque aparte Sandrini hizo muchas películas, entonces tiene una impronta muy cinematográfica y una cara muy cinematográfica. Había que elegir un personaje que a la vez recuerde a él, un actor que recuerde a él, pero que tenga la personalidad propia. Nadie más lejano físicamente que Damián de Sarri. Claro, un Sandrini, que medía dos metros, era un tipo alto, era un corpulento. Pero Damián, el día que vino y ya se trajo, Damián es extraordinario, además de ser una persona adorable y que levanta el set así en dos segundos con su alegría de vivir y su amor. ¿Qué trajo? ¿Qué llevó al casting? Y vino y se me había mandado ya un monologuito con un problema que tenía en su hotel allá donde él tiene una... En Córdoba. En Córdoba. Había decidido que tenía un problema con la pileta y no sé qué y se puso a hacer un monólogo a los Sandrini. Entonces cuando llegó Mercedes le dije, vos no digas nada y háblale así a ver qué le pasa. Y fue extraordinario. No lo usa en la película todo el tiempo, lo dosifica de una manera extraordinaria. Y no sé, es Sandrini, es otro Sandrini, pero es Sandrini. Vos decís extraordinario y me parece que es un adjetivo muy legítimo para hablar de una película que devuelve a la vida a personajes tan queridos por la cultura popular, ¿no? Tita, Sandrini. Está Disépolo, el del carril también, ¿no? El carril que lo hace Ludovico Di Santo. Y bueno, la madre es Esther Górez. La madre, no sabemos mucho de la madre, así que recreamos una madre que imaginamos que pudo haber sido la madre de Tita. Y bueno, y ahí pasan cosas muy extraordinarias también. Y Esther es una actriz. Es muy intensa también. Toda la intensidad que tiene traspasa la pantalla. Sí, sí, sí. La película se estrena el 5 de octubre, pero antes de cerrar, Teresa, me gustaría preguntarte, ¿qué deberíamos aprender nosotros, los que solamente tenemos esa referencia lejana de Tita, acerca de ella, de la persona, de la mujer que fue? Para mí lo importante de Tita es que es una mujer que nunca bajó los brazos. A mí lo que más me conmueve de ella es que, habiendo nacido en un lugar tan ajeno a lo que me tocó vivir a mí, que tuve una infancia privilegiada en todos los aspectos, que ella siguió siempre reinventándose. Y siempre, como esto que vos recordás del Papa Nicolau, que fue casi al final de su vida, ella nunca bajó los brazos. Y sin ser una cantante extraordinaria, maravillosa o demás, se brindó al público y logró la empatía y nos demostró a las mujeres que se podía, en un mundo de hombres, ser tan famosa como fue ella. Y actriz trágica cuando era muy grande ya, porque como a los cuarenta y pico de años empezó a hacer cine con Lucas de Mar y con todos estos genios de la cinematografía. Todos estaban por inventar en la época de Tita. Eso también es muy interesante para la gente joven que quiera ver la película. Porque la música nuestra estaba siendo creada en ese momento, el cine, todo. Y aparte, me gusta que se llama la película Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires, casi como subtítulo. Y durante gran parte del siglo XX, ella fue el emblema de una Buenos Aires que ya no existe, muy probablemente. Esa Buenos Aires entre los burdeles y las milongas y a la vez de mantener siempre como lema y como misión de vida bien alta la dignidad de la mujer, lo cual marcó mucho toda la vida de Tita. Absolutamente. Nunca se olvidó de su ser mujer, ¿viste? Y era... se mandaba, ¿eh? En una época... Decía lo que pensaba. En fin, hace setenta, sesenta años, ¿sabes lo que era eso? Impresión. Después ya creo que ya era inimputable. Claro, ya era intocable porque era Tita. Era Tita. Teresa, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Esperamos con mucha ansiedad la película. Bueno, me alegro. 9, 5 de octubre. Yo Soy Así, Tita de Buenos Aires.